Hola que tal amigos de Erizo México, en este vídeo vamos a hacer algo muy diferente vamos a entrar a estas páginas chinas y vamos a comprar algunas tonterías y cositas random para Erizo si te interesa ver vídeo acompáñame al siguiente tema Nunca habíamos hecho una especie de contenido de este estilo pero la verdad tengo que confesarlo siempre tuve curiosidad en comprar cosas en estas tiendas y qué mejor que para Miribebe, así que vamos a empezar a buscar algunos productos vamos a verlos juntos y además vamos a descubrir cómo nos llegan si te interesa ver realmente cómo serían en el unboxing próximamente lo estaremos grabando así que deja en los comentarios si tienes ese interés, vamos a verlo vamos a comenzar con una tienda llamada Wish que no es patrocinada esperemos que un día nos patrocinen pero vamos a ponerle cosas para Erizo por aquí estuve dando una buscada y encontré una especie de camita es como una donita pero tiene un peluchito en la parte de abajo yo creo que podrían dormirse bastante bien aquí es muy importante seleccionar correctamente el tamaño porque ya todos hemos visto estos vídeos en los cuales uno espera una cosa tamaño normal y llega tamaño muñeca de Barbie así que yo creo que esa tallita le va a servir y vamos a ver realmente cómo es así que vamos a agregarla a nuestro carrito la siguiente cosa que encontré por ahí es una especie de mochilita otaku donde puedes llevar a tu mascota en la parte de adentro es como una bolsita que te la pones en el cuello o aquí en el brazo y tiene una especie como de rejillas yo creo que sería una especie de transportador interesante para llevártelo a la escuela cuando regresemos a clases así que vamos a verles espero no verme muy otaku con esta pero vamos a agregarla al carrito la siguiente cosa que encontré es algo muy raro es como un refugio pero tiene forma de animales te imaginas qué divertido sería ver a nuestro ericito en un refugio de un animal es una una jirafa también tiene la foto como de un reno un puerco y una abejita cuál les gustaría a ustedes a mí la verdad me gusta vamos a comprar la de la abejita les parece vamos a agregarla al carrito ok espero que hasta aquí no lo vayamos tan mal ya después de buscar un ratito la verdad es que no encontré muchas cosas había por ejemplo anillos en forma de erizo pero no es mucho de mi interés ya se imaginarán después pasamos a otra tienda que se llama Alibaba también son cosas de china y empezamos a buscar algunas cosas de erizo lo que me llamó la atención de forma inmediata fue una especie de casa mansión para erizos la verdad es que se ve bien completa tiene tres niveles tiene un montón de cositas parece una casa de barbie de esos de miniatura porque está tapizada de accesorios la verdad es que no sé si realmente sea lo que lo que muestran pero vamos a agregar el carrito y vamos a ver qué tal sale la siguiente cosa que encontré ya un poquito yo disperso fue una especie de disfraz en forma de erizo y es un disfraz de sonic les gustaría que saliéramos en el vídeo disfrazado de sonic es como para niños la verdad es que no sé si me queda exactamente sale de una talla de nuestro tamaño la vamos a comprar pero es muy interesante y sobre todo para sus hijos o sobrinos que tengan por ahí ya una vez que me abrió ese disfraz creo que todo me salía en disfraces y el segundo dice disfraz de erizo para fiesta de halloween disfraz personalizado para adulto seguramente este sí me quedaría y siempre tuve como ese ese gusto culposo de ir a una fiesta de disfraces en forma de erizo como un tipo botarga así que creo que si lo compraré y lo utilizaría para mí dejando de bromas la desventaja es que se ve como muy tierno yo no quiero verme tierno así que pues bueno vamos a comprarlo y vamos a ver qué tal llega sale y como les dije ya todo me salía en disfraces de erizo y lo que me salió es una especie de máscara o cabeza han visto que hay cabezas de caballo cabezas de animales pero es una cabeza de erizo se ve bastante cool es de sonic así que podemos comprarla se me hace que podemos hacer vídeos interesantes con ellos vamos a agregarle el carrito y listo se imaginan cómo serán cuando nos lleguen realmente expectativa versus realidad veamos qué sucede dejen en la parte de los comentarios si les gustaría ver ese vídeo y si también encuentran cosas random de erizo nos pueden mandar el enlace con mucho gusto las compramos y hacemos un unboxing para que puedan verlas y después de dar el tarjetazo vamos a la sección ya un poco más seria de preguntas en las cuales tú nos dejas una pregunta en nuestras redes sociales vamos a leerlas y responderlas si hubo un tiempo en el cual cambiamos los nombres de una forma un poco más atractiva para que ustedes pudieran entenderlo mucho más fácil y su nombre antiguo era casa jumbo ahora es casa mansión primero que nada felicidades y primero que segundo recuerda que los ericitos son súper dormilones probablemente en el día quiera dormir si lo notas desganado que no come o que no toma agua ahí si empieza a preocupar te recomiendo que en la noche lo visites el primer día es muy importante que lo dejes descansar y en la noche puedes estar un poquito más con él e interactuar si lo ves muy raro es recomendable que lo lleves al veterinario o te contactes con la persona que te lo regaló a lo mejor te puede dar alguna información que sea útil se pueden juntar con conejillos de indias pero recordemos que la diferencia entre los mamíferos y los roedores es que los roedores tienden a morder y a su vez los ericitos pueden comer ratones muy pequeños esto en sohita natural, los ratoncitos se llaman pinkies entonces no queremos que suceda por ahí una pelea así que tienes que considerar los tamaños y además siempre tenerlos bajo supervisión lo ideal es que convivan con animales diferentes por ejemplo un perrito, los perritos que son tiernos, que no son agresivos que no son ratoneros o cazadores les va muy bien jugar con ericitos bueno cuando dijiste urgente yo te recomendaría mejor ir a un veterinario probablemente este video te llegue muy tarde en esos casos es muy importante acudir con un especialista para que pueda analizarlo si no fue algo que sucedió de forma accidental o rascándose seguramente sea una infección en la piel o un problema mucho más grave que tenga que tratarse con un medicamento así que en esta ocasión no te podemos ayudar pero si puedes entrar a erizumexico.com diagonal veterinarios y puedes encontrar alguno que te pueda servir hola muy buenas te recomiendo que disminuyan la cantidad de comida que le estás dando que analices bien si es una un alimento bajo en grasas para que no tiende a ser muy gordito y además que le regales una rueda te va a contar un secreto en erizumexico tenemos una rueda increíble que te podría gustar mucho a ti la torre bebé así que adelante ahora queremos mandarle un saludo muy especial para matías aguilar también un saludo muy especial para princesa atenea y para sofía obo pues una carita creo que es una carita nos encanta que vean estos vídeos que le den manita arriba dejen sus comentarios y también manita abajo si no les gusta los vídeos son para ustedes así que disfruten mucho mi nombre es álex serrano y nos vemos en el siguiente erizo tip y